La situación de la economía cubana no admite más retrasos ni dilaciones en la adopción de medidas adecuadas y eficientes para resolver los graves problemas de la economía. Una opinión con la que coinciden la mayoría de los expertos, una situación que desencadenó las protestas masivas iniciadas el pasado 11 de julio y que al no tener solución a corto plazo agravará más el malestar social existente. En una situación interna grave en la que la agricultura, por ejemplo, es incapaz de producir lo suficiente para dar de comer a toda la gente y con el frente externo completamente desequilibrado por las deudas con los acreedores internacionales, la economía cubana no tiene márgenes. Dada la improductividad del sistema socioeconómico impuesto, la mayor de las antillas tiene que importar alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero las arcas del régimen hoy están en su peor momento. Las enormes dificultades que está teniendo la economía cubana arrancan de una fecha que nos parece ya tan lejana como el año 2016 y tiene su origen fundamentalmente en la reducción de los suministros de petróleo por parte de Venezuela. Un producto que Cuba no puede acceder en los mercados internacionales porque no tiene financiación. Al mismo tiempo el endeudamiento se disparó. A pesar de los acuerdos generosos conseguidos con el Club de París por la intercesión de la Iglesia Católica, el régimen comunista disparó de nuevo la deuda. En los últimos 18 meses la entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía castrista monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020. Y en los primeros seis meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El único margen que tiene es el presupuesto. Y el presupuesto ya está absolutamente agotado porque el déficit del sector público ronda, según algunas estimaciones, el 30% del PIB con una expansión monetaria descontrolada. Una situación que lejos de solucionarse, tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento, puesta en marcha a comienzos de año, disparó la inflación e hizo caer a niveles no previstos el valor del peso cubano. Luis Guardia Radio, Televisión Martín.